Pero aquí vamos a conversar con algunas de ellas, porque aquí hay personas de edad avanzada que aún continúan trabajando, porque me comentaba en esta cámara que no les quieren otorgar lo que son sus derechos tal como son, porque me dicen que a pesar de que amanezcan con gripe, enfermas, súper decaídas, tienen que venir a trabajar, no les aguantan excusas. No, no les aguantan excusas, tenemos que venir y si no venimos los escalones y el pago, también los quitan el día que perdemos. No tenemos seguro, no tenemos seguro. ¿Y en esta ocasión que la empresa no les ha pagado porque tienen una deuda todavía en el hospital con la empresa? Eso es lo que dicen, pero no se sabe cuál es la verdad, entonces necesitamos que alguien nos aclare si es que nos deben o no nos deben. Cada vez que vienen solo vienen a pagarnos un mes nada más, con un mes y ese mes ya nosotros ya lo tenemos duplicado ya para pagarlo, ya nosotros nos quedamos sin nada. Estamos cansados ya de estar con esto. Prometieron pagarnos en febrero la otra mitad del contrato y miren, ya estamos terminando febrero, entonces es lo que queremos, que nos pagan el contrato y tres meses más que nos deben. ¿Qué nombre? Florinda Cruz. Sin duda, compañera, lo que le puedo mostrar, la apreciación de las dos protestas, dos plantones que se llevan a cabo aquí en el hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula. En esta parte, lo que son el personal que trabaja en el área de limpieza del hospital, son de una empresa privada, sin embargo, lo que se maneja es que el hospital aún no le ha pagado a esta empresa, por tal, estas personas no han recibido sus pagos. ¡Suscríbete al canal!